Me dejaste solo bebé, te marchaste y ni volteaste a ver, ahora solo quiero vivir, ahogar las penas que tengo por esta mujer, me cansé de esperarte bebé, ya no quiero buscarte, yo sé que nunca serás mía. ¡Mamá, mamá! ¡Escuchate, escuchate! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, boludo! ¡No me conté, mamá! Para, no conté lo que le pasó a Enzo, carado. Eh, boludo, está bien. Carado, hace tres meses falleció. Es una anécdota, es una letra... No es momento de anécdota... Eh, tu mamá está en un lugar mejor en... Grafiteando la pared de los plebes Lo tuyo apeta copia lo mío Victoria huele No soy de nadie así que mami no me celé Si no nos conocían mi guest Divide Benet Dale si volví Volví todo amigo Si volví todo Volví todo No se cayó el monitor la concha la gorra No no el parlante No perro no Se cayó todo La mierda mi negro El nene sin plazo no puede hacer asado Y el huérfano El comprimido Muchas gracias AndyPG 2004X con 25 bits Gracias AndyPG Amigo muchas gracias amigo Por eso vino Uno de los dos puede abrazar padre Hoy vine ¿Tenés café? Sí No tengo leche igual Me voy a rescabiar igual Así que metetelo en el hueco No importa porque vos la querías ponerla Tenías que agarrar el bonobol Es de un fútbol No ¿Eh? Si le toma Esto tengo para vos Y ahí lo hacía así Con protección ¡Es el viejo! ¡Es el viejo! ¡Es el viejo! ¡Papá! ¡Es el viejo! ¡Es el viejo! ¡Es esa la que tiene que hacer! Entonces Ya la había mirado Ella me había visto ¿Eh? Como que intercambiamos miradita ¿Entendés? ¡Eh! Pará Entonces Empecé a caminar Y ella me dejó mirar Yo la dejé mirar Y en una Me mira de vuelta La miro justo cuando me mira Y como que no es una mirada Que fue como un Fue como un ¿Entendés? Fue como una Una mirada prolongada ¿Entendés? Fue como más Que una mirada ¿Entendés? Porque si fuese una mirada Bueno, tipo Fichón, chao Listo Fue como que Eso es mi caso Eso sí Eso sí Eso sí Tengo que decirte Que a mí Yo encuentro que Cristiano Ronaldo Es mejor que Messi No 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 flasheaste Yo encuentro que Cristiano Ronaldo Mejor que Messi Flasheaste Confianza De verdad No, una banda No, una banda Ahí va a gustar Cristiano Ronaldo Ahí va a gustar Cristiano Ronaldo No, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ay, ay Uy, mirá Se está cagando a tiro, gato No, amigo Me redieron una banda de tiro Me redieron A mí también Ay, 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 ay Me muero Amigo Yo tengo una banda de cura igual Pero No, amigo Se metió en el micro en el orto Uy, se metió en el micro en el orto Mirá, amigo Tuve que caer con vos Porque no la quedo No la cuento Uy, guarda Tiago No, Tiago No, Tiago El micro no va ahí Tiago El micro no va ahí Bueno, cuando me saluda Luchi ¿Y esto qué es? Ah No ¿Es en el club? Sí, que es Tío, o sea Que vía láctea No sé Gordo Me lo has preguntón, gordo Estás preguntón la concha de tu madre Ese rato quedó horto, gordo No te importa lo que es la vía láctea La vía láctea Lo que vos, si querés, con tu panza Podés absorber Gordo El club no va a comprar No Coming Me lo Tío No Lo Le acabe de ver No hay nada, los mbre la huevos pánchez tú a la mosca y tú no sabes nada tú no sabes nada de nada, tú quieres hacer reggaeton papi, pero reggaeton esta en PR, no estas en Argentina papi, tú una argentina toda centrada, la centrada y hacen cumbia y esa vaina que lo que es marico, eso no es la burda de fijo, oíste m América, esa vaina que lo que es marico, que no voy a discutir contigo papi, que tú Tú no tienes un fit con nadie, cabrón, que en Miami no te conoce nadie, papi, y a ti tampoco, cabrón. A ti tampoco te conoce nadie, papi. Yo voy a Miami, ahí soy yo, papi, PR, papi, ahí piso yo, papi, en San Juan. Escúchame, maldito gafo. Escúchame. Maldito. La cara que tiene este chabón está haciendo todo lo posible para no coger, porque debe estar harto de coger, entonces está buscando la forma de no coger. Está tratando de ver si hay algo que no le funcione a una mina. Estamos haciendo challenge, el chabón. No me son los ojos de este loco, amigo, agarrando la pinta. Estoy muy picado, estoy muy picado, estoy muy picado. ¿Cuánto gané? ¿Qué pasa, Gancho? ¿Te gusta lo que ves, putita? Más buenas que malas, normalmente. También soy una persona muy positiva y muy optimista, que siempre le veo las cosas buenas, incluso a lo malo. Así que nada, me chocó un auto, no voy a poder caminar nunca más en mi vida, pero es algo bueno porque tampoco voy a tener que pararme. No, mentira, chabón. Bueno, también que me voy a trabajar yo. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Por el culo te la hinco. Escuchame. Escuchame. Cuestión. Cuando cortes, llamame y nos juntamos y hablamos de la vida. Dale, 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 dale. Cuando cortes vas a ser la primera persona que llame. ¿En serio? No, claramente no, Marta. Che, Gonza, veo que limpiaste. Sí. Te lo hiciste la última vez. No, que limpiaste. No hice nada, te imagino. La última vez era un asco, Gonza. Por lo menos limpiaste. Igual te quedó un poco... ¿Te lavaste el pelo, Gon? No, ¿por qué? Hay como shampoo acá arriba. Hay como... ¡No! ¡No! ¡Qué morango, Gonzalo! ¿Cómo te vas a hacer la paja de... ¡GONZALO! No, es shampoo, boludo. ¡Este, limpiá! ¡Gos, esto es un asco! Me quedo todo el dedo, me moqueando. Es jabón, es jabón líquido. ¿Y por qué? Cuando lo mezclo con agua se hace platicola. ¿Y por qué cuando lo mezclo con agua se hace platicola? ¡Gonza! ¡Gonza!